Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá 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 Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y ya sin más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más I get lost inside my thoughts And when I start to think Oh, the tunnel closest starts to end up on the brink I tried so hard but all these scars They cut so deep I bleed I fell so fast from heaven It's like someone clipped my wings And I'm falling And I can't see the ground Can we stop this gravity? It keeps bringing me down I can't breathe And I don't want to die Can we stop this gravity? Cause I don't want to say goodbye I forgive the pain you gave to me So long ago So long ago Sleepless nights I laid awake Just begging to let go I almost got to suicidal thoughts Were you standing? An angel sent from heaven Showed me how to live again And I'm falling And I can't see the ground Can we stop this gravity? It keeps bringing me down I can't breathe And I don't want to die Can we stop this gravity? Cause I don't want to say goodbye Can we stop this gravity? My love I'm gone Why don't you be strong? The darkness has tried to swallow me Spooned it out for one I hear your call I pray I don't get to cry Doverty 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!